Hola, gracias, 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 buenas noches, bienvenido nuevamente a mi casa, a mi cuarto, mucha gente, la semana que viene vamos a conocer cuantos, pero este es nuestro estado de mi cuarto, con el día de que nada les quiero decir que yo adoro el inglés, me gusta el inglés, me gustaría aprender el inglés, pero no lo sé, pero me molesta un poquito el spanglish que puede existir en Latinoamérica, por lo menos hay una palabra que yo no logro descifrar nunca, yo llego a una panadería y no puedo pedir por su nombre porque me paro y si digo, dame un sándwich, alguien al lado siempre dice, ay, ese primo, y si digo la palabra, como lo decimos coloquialmente, me das un sándwich, ay, no, no, pero si digo la palabra correspondiente, la correcta en español, por favor, me da un emparelado, ay, qué claro, somos así, es más, nosotros con el inglés, parece que tenemos algo metido en la cabeza, si vamos por la calle nos dice, mire, él es el señor Ramírez, el señor Ramírez estudió lengua y literatura, hizo una especialidad en España sobre el castellano, de hecho tiene cinco palabras que le incorporó a la Real Academia Española, oye, qué bien, lo felicito, amigo, qué bueno, y él es el señor Tomás, hola señor Tomás, el señor Tomás habla el inglés perfectamente, chavo, no puede ser, ay, tú eres el tipo, jajaja, nosotros somos una cosa rara con esto, si andamos en la calle y no sabemos lo que significa una palabra en español, no, tú sabes que Méndez es culca, ¿ah? es culca, ajá, y qué es eso, investiga, ah, ok, para qué tiene que decir esa ridiculeza, no puede decir sencillamente que investiga, tiene que pensar y decir, es culca, pero si la palabra es en inglés, no nos atrevemos a decir que no lo sabemos, en el mundo de la comedia hay una palabra que es el flyer y te dice, mire, ya está listo el flyer, flyer, sí, el flyer, el flyer, sí, el flyer, o sea, el flyer, el flyer, sí, sí, el flyer, ya me acuerdo, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa, vale, porque yo, uno de los problemas que identifico en el inglés es que en mi época nosotros, las personas que menos sabían inglés, eran los profesores de inglés, tú llegabas a tu clase y era, this is a window, this is a door, this is jail, claro, también nos enseñaron a decir children y children, y resulta ahora que la palabra está mal dicha y el mensaje también, yo en esa época recuerdo que practicaba algo que llamaba el open machuque en inglés, que era mi inglés, como yo escuchaba las canciones, porque te gustaba escuchar tus canciones y cantarlas, yo cantaba mi canción de Montero, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero que decían mis amigos, ¿tú sabes quién habla inglés? El pana José Luis, si hablan inglés parejo, en cambio hoy en día yo creo que los poetas deberían tratar de invadir el mercado anglosajón con sus canciones también, que no debe ser muy difícil por el análisis que yo estoy haciendo, porque yo veo un poeta de estos que está ahí sentado escribiendo y nos dice, ¿qué está haciendo, hijo? No, mamá, estoy haciendo una canción de localidad, ¿y cómo va? No, mamá, mira, ya llevo 14 páginas, va a ver, y las 14 páginas, tú chapa, tú chapa, tú chapa, tú chapa, tú chapa. Estuve investigando cómo se dice en inglés, serrucho, genza, sería muy fácil que llevaran esa canción a los Estados Unidos también, di genza, 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 somos extraños, nosotros vamos por la calle y vemos a alguien que nos dice, no, vale, tú sabes que en veces yo llevaba a la gente a caminar por ahí, y tú lo dejabas tranquilo, no le paras, entiendes el mensaje, pero tú te paras con unos amigos y le dices, eh, anoche abrió el Twitter, eh, Twitter, porque nos gusta enriquecer el inglés, y estoy de acuerdo, pero es importante también que empecemos a enriquecer el español. ¡Llévatelo Arturo!